La segunda edición del Festival Infantil de Disfraces 2024 fue todo un éxito, donde las categorías de niños de 1 a 4, de 5 a 8 y de 9 a 11 años fueron premiados con productos de nuestros patrocinadores. Además pudieron disfrutar de las distintas dinámicas, bailes y regalías en el evento. Y es que la creatividad sobra en este Festival Infantil y acá tenemos a una pequeña, contanos cómo te llamás. Guadalupe. Guadalupe, contanos, ¿de qué veniste disfrazada hoy? Del cadáver de la novia, Tim Burton. ¿Quién te maquilló? ¿Dónde buscaste el traje? Mi mamá y un vestidito que ella tenía una prima y me lo regaló. Y todo fue por mi mamá, todo ella me ayudó y yo porque le metí creatividad también. Me encanta, venís a darlo todo en el Festival Infantil. Sí, correcto. Y si no gano, pues ya me quedó la práctica de que para la próxima más creatividad, mejor. Pero uno solo por perder no tiene que enojarse, solo que saber que hay que ser un buen perdedor porque la vida te va a recompensar por cualquier manera. Excelente, me encanta, mandanos un saludo a Canal 11. Saludo a Canal 11 y Revista al Día. Y por supuesto aquí tenemos a otra pequeña que nos estuvo acompañando en el Festival Infantil de Disfraces. Comentanos, ¿cómo te llamás? Me llamo Nicole Ponce. Nicole, ¿de qué venís disfrazada hoy? Vengo de Elena de Avalor. ¿Quién te ayudó a vestirte, a disfrazarte? Mi mamá. Nos encanta que los padres de familia estén acompañando a sus pequeños para participar en el Festival Infantil de Disfraces. Comentanos, ¿cómo te sentís de ser parte y por supuesto de venir a participar acá junto a Canal 11? Me siento muy feliz, ¿verdad? Muy contenta por estas actividades que hace Canal 11, siempre pensando en los niños. Y mi niña cuando nomás miró el anuncio y nomás me dijo, mamá, yo quiero irme y seguir a multicentro con la dinámica de disfraz. Entonces, claro que sí, aquí estamos. Me encanta, vienen a darlo, venieron a darlo todo, por supuesto. Así es, mi hija anda, bellísima, de Elena de Avalor. Nuestros amigos de Florestal, por supuesto, nos estuvieron acompañando en este Festival Infantil. Contanos, ¿cómo se siente, por supuesto, Florestal de estar siendo parte de este hermoso evento? Pues mira, te comento que muy bonito todos los niños como vieron disfrazados con sus disfrazes aquí a participar al evento que tiene Canal 11. Y pues aquí trayéndoles muchas sorpresas, muchas dulces emociones, como dice nuestro eslogan. Entonces, ¿qué más? Para que lleven sus paquetes, sus caramelos, sus dulces. Y igual promoviendo todo lo que es nuestra línea florestal, nuestros productos que están en tendencia, ya que son nuestros flopitos Monster, nuestras pintas caritas, perdón, nuestras pintas lenguas, que son las Pop Tattoo. Tenemos las de piratas, tenemos unas que son de unicornio. Al igual tenemos unas que son de insectos, esas te dejan marcaditas la lengua cuando te las comes. También les trajimos, dentro de nuestros paquetes van variedades de chocolates. Dentro de ellos van nuestros deliciosos Bells, unos chocolates que en realidad son divinos. No vas a dejar de comerlos nunca. Nuestros amigos de RISI también formaron parte de este grandioso evento. Comentanos, ¿qué tal se siente RISI de ser parte del Festival Infantil de Disfraz? Y por supuesto, la variedad de productos que nos ofrecen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento. Estamos súper contentos de estar acá con Modisexa, con RISI, que es una de nuestras sublíneas más importantes en la marca reconocida internacionalmente, Hershey's. Pues nosotros somos una marca de chocolates. Actualmente tenemos en el mercado cuatro productos estrellas, que son los RISI Botoneta, los RISI Two Cups, los RISI Miniatura. Y actualmente tenemos un nuevo integrante a la familia de RISI, que son las mantequillas de maní. Y bueno, pues como podrás notar, todos estos productos tienen un ingrediente especial en común, que es la mantequilla de maní. Y la verdad que estamos encantados de venir, convivir con ustedes, degustar. También de hecho tenemos a la venta algunos productos para que se den la oportunidad de venir, nos acompañen y prueben la calidad y el sabor de nuestros productos. Por supuesto, ¿cómo el público pueden encontrar ustedes o ponerse en contacto para que puedan disfrutar de esta variedad? Ya sea para actividades o simplemente para consumo. A través de las redes sociales de DISEXA o la página de DISEXA, ahí tenemos nosotros un servicio al cliente, al consumidor final. Digamos, si tienen un comercio, pulperías o están abriendo otro tipo de línea de negocio, nosotros los podemos atender directamente. Igualmente nosotros estamos en todos los comercios del país, en todos los supermercados, en la Colonia, Walmart, La Unión, Maxi, Palí. Así también estamos en las pulperías de todo el país. También queremos agradecer a Hannah's Secret, Valentis Pizza, Titingos, Playcenter, Casa de Juguetes Nicaragua, Florestal Dulces Emociones, Innova Media, Payaso Chabalin, Smarty y Risis por hacer posible este maravilloso evento para los niños. También agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron por haber disfrutado junto a nosotros. Porque en Canal 11 están los premios que quieres ganar y lo que quieres ver.